Llegó la hora de los cuentos. Hoy contaremos el cuento de la liebre y la tortuga. Había una vez una liebre que le encantaba presumir a todos sus amiguitos por ser la más veloz y constantemente se reía de la tortuga por tener las patitas cortas y hacer todo tan despacio. Un día la tortuga retó a la liebre y le dijo Puede que seas muy veloz como el viento amiga liebre, pero estoy más que segura poderte ganar una carrera. ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre. Sí, a ti, dijo nuevamente la tortuga. ¡Vamos a hacer una carrera para ver quién gana! Dijo la liebre muy segura de sí misma. Finalmente llegó el día de la carrera y a la cuenta de tres empezaron la liebre y la tortuga la competencia. La tortuga, tranquila, no dejaba de caminar y caminar, siempre a paso lento hasta llegar a la meta. En cambio la liebre, burlándose de su rival, corrió tan rápido que dejó en muy poco tiempo a la tortuga atrás. La liebre, confiada que estaba ganando, decidió a mitad de la carrera tomar una siesta al borde del camino verde y lleno de flores. Es entonces que la liebre se quedó dormida y cuando despertó, se dio cuenta que la tortuga estaba a pocos pasos de llegar al final. Es entonces que en la desesperación, la liebre comienza a correr desesperada tratando de pasar a la tortuga y llegar a la meta, lo cual no consiguió, ya que la tortuga había llegado muy tranquila ganando la carrera. La liebre aprendió a no burlarse de la tortuga, que con mucha paciencia y constancia, logró su meta de ganar la carrera. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Llegó la hora de los cuentos! Hoy contaremos el cuento de los tres cerditos. Érase una vez, tres cerditos que decidieron construir sus casitas. El más pequeño de los tres cerditos hizo su casa con paja, para así terminar antes e irse a jugar. El mediano de los tres hermanos hizo la casa con madera, pues no le llevaría mucho tiempo y podría ir a jugar pronto con su hermanito. El mayor de los tres cerditos decidió hacer su casa con ladrillos, porque aunque no le daría tiempo de jugar, sabía que sería una casa muy resistente. Un día, los tres cerditos estaban jugando en el campo y llegó el lobo, que tenía mucha hambre, y corrió, y corrió para atrapar a los cerditos. El cerdito más chiquito se metió en su casa de paja, el mediano se metió en su casa de madera, y el más grande se metió en su casa de ladrillos. Llegó el lobo a la casa del más pequeño y... ¡Abre la puerta! ¡Déjame entrar! ¡Yo no te quiero! ¡Vete a bañar! ¡Soplaré y soplaré y su casa derribaré! ¡El lobo sopló y sopló y la casa se derrumbó. El cerdito salió corriendo y se metió en la casa de su hermanito del medio. En eso, llegó de nuevo el lobo feroz. El lobo les dijo, ¡Abre la puerta! ¡Déjenme entrar! Los dos cerditos le respondieron, ¡No te queremos! ¡Vete a bañar! ¡Soplaré y su casa derribaré! Y sopló y sopló y la casa se derrumbó. Los cerditos salieron corriendo y se metieron a la casa del hermano mayor. Y de nuevo llegó el lobo. El lobo les dijo, ¡Abre la puerta! ¡Déjenme entrar! Los tres cerditos le respondieron, ¡No te queremos! ¡Vete a bañar! ¡Soplaré, soplaré y su casa derribaré! Esta vez el lobo sopló y sopló, pero no pudo derribar la casa del ladrillo. Después de mucho esfuerzo, se dio cuenta que era muy resistente y nunca más volvió a molestar a los tres cerditos. Los dos hermanitos pequeños aprendieron de su hermano mayor a no siempre tomar el camino rápido para terminar una tarea y asegurarse de hacer las cosas bien antes de ir a jugar. ¡Colorín colorado, este cuento se ha acabado! Llegó la hora de los cuentos. Hoy contaremos el cuento de la caperucita roja. Esta es la historia de una niñita que se llamaba Caperucita roja. Un día, su mamá le dijo, Caperucita, llévale a tu abuelita esta cesta de pastelitos. No regreses tarde y ten cuidado con el lobo feroz. Caperucita salió muy contenta a ver a su abuelita que vivía al otro lado del bosque. Caminando por el bosque, encontró unas flores silvestres y decidió hacerle un lindo ramo a su abuelita. Detrás de un árbol estaba escondido el lobo feroz y olía el delicioso aroma de los pastelitos recién horneados. Dándose cuenta que la caperucita iba a visitar a su abuelita, tomó un atajo y llegó primero. Tocó suavemente la puerta y la abuelita le abrió pensando que era su nietecita. El lobo feroz rápidamente entró y la encerró en el clóset. Para engañar a Caperucita, el lobo feroz se vistió con la ropa de la abuelita y se metió en la cama. Al rato llegó Caperucita y cuando fue a saludar a su abuelita, sorprendida le preguntó. Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? Para verte mejor, dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes la nariz tan grande? Para olerte mejor, dijo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes esa boca tan grande? Es para comerme los pastelitos mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se lanzó sobre la cesta con los pastelitos y se los empezó a comer todos. Mientras tanto, Caperucita gritó, Abuelita, abuelita, ¿dónde estás? En el closet, viejita, le contestó la abuelita. Apurada, Caperucita sacó a su abuelita del closet y salieron corriendo a casa de su mamá. En ese instante, entró un valiente leñador que pudo sacar al lobo de la casa de la abuelita. Y todos vivieron felices para siempre. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. You work hard and your job-based health insurance needs to work just as hard. Llegó la hora de los cuentos. Hoy contaremos el cuento del patito feo. Había una vez una mamapata que puso varios huevos. Pero uno de ellos era diferente. Tenía manchitas como lunares. Cuando se rompieron los cascarones, el patito que salió de ese huevo lucía diferente. Tenía la cabeza más grande y sus plumas eran oscuras. Todos se burlaban de su aspecto y lo llamaban el patito feo. Fue así que el patito decidió irse para que nadie se burlara de él. Un día llegó a una laguna donde nadaban unas aves hermosas de plumaje blanco de plumaje blanco y de gran tamaño. Y curiosamente invitaron al patito feo a nadar. El patito comprendió que no importaba el color de sus plumas y se metió en la laguna. Y mientras nadaba junto a ellos se dio cuenta que sus plumitas ahora eran blancas. y colorín colorado el patito feo en un bello cisne se ha transformado. ¡Gracias! ¡Gracias!